Estamos muy cercanos a la primera de las festividades del otoño en Israel, Rosh Hashanah, cuyo texto en la Torah es Yom Teruah, el día del sonido de la Teruah, el Shofan, que va a ir marcando lo que está escrito sobre Tikkun Olam, la restauración de todas las cosas en la creación. Esta parasha, el Zabit, generalmente, casi siempre, por no decir siempre, se lee antes que llegue Rosh Hashanah, principio de año. Es una parasha muy corta, muy corta, y tiene una clave. La Cábala enseña que lo corto no pierde la importancia del valor que tiene. Vamos a hablar sobre eso. Básicamente, Moshe se está despidiendo del pueblo, de la generación segunda que salió de Egipto, de los que ya que hicieron, los primeros que salieron murieron en el desierto, y entonces Dios ofrece, Dios ofrece, no impone, ofrece. El pacto. ¿Qué pacto? No es cualquier pacto. Es un trato entre el Creador y el pueblo que recibe sus leyes para que convivieran las personas de esa manera, convivan hoy. Como hemos leído en la lectura de la Torah hoy, no sólo con las almas que estaban ahí presentes, sino con los que no están ahí presentes. ¿Quiénes son los que no están ahí presentes? Las futuras generaciones. Por ende, nosotros estamos dentro de esas futuras generaciones. Y vendrán otros que también van a recibir la posibilidad de ingresar en el pacto con Dios. En un pacto, uno da y el otro recibe. Y el que recibe también da al que le da. Para sintetizarlo, si seguimos conceptos basados en la idolatría, Dios se corre hasta que aprendamos. Si aprendemos, Dios dice, lo voy a decir en español para ser muy simple, que va a circunciar nuestro corazón. Nuestro prepucio sería que nos va a circunciar. ¿Qué significa eso? Que nos va a limpiar mediante experiencias de que lo vacío no conduce a la vida, a la vida del alma. La Torah menciona que las cosas ocultas Dios las conoce y las cosas manifiestas el hombre las conoce. ¿Cuáles son las cosas ocultas? Bueno, lo que no le mostramos al otro porque lo pensamos. Nada de lo que pensamos queda en el vacío porque Dios es consciente y sabedor de todo nuestro ser. Obviamente lo que manifestamos ya lo manifestamos, está hecho. Pero lo que pensamos también Dios lo conoce. En esta paralla Dios dice que el pacto, el pacto de la Torah es muy simple. no hay que ir ni al cielo para buscar las leyes ni hay que sumergirse debajo de las aguas. Esos son los extremos, es un calvajor, ni una punta ni la otra. Es muy simple. ¿Dónde está? en la boca en la boca y en el corazón. ¿Por qué en la boca y en el corazón? El corazón es el centro de la intención, no es la emoción, es el centro de la intención, es la unión entre lo que pensamos y lo que sentimos. Y es de donde empezamos al determinar qué hacer y qué no hacer. Y la boca, porque la boca es la expresión del pensamiento. Todo lo que decimos es lo que pensamos. No existen respuestas porque estaba enojada, porque estaba enojada y porque... No, pues ya lo pensabas y en algún momento lo arrastras. La cuestión es que la palabra construye y la palabra destruye. Y la cuestión es que generamos mundos con la palabra y apagamos mundos con la palabra. Les voy a leer un español para no hacerlo más complejo. Dos versículos que nos exponen que es puntualmente que es puntualmente la vivencia de las leyes divinas. pongo por testigos contra ustedes el día de hoy los cielos y la tierra. La vida y la muerte he dado ante ti la bendición y la maldición. Habrás de elegir la vida para que vivas tú y tu descendencia. otra vez otra vez dos extremos el cielo y la tierra la vida y la muerte la bendición y la maldición. Entonces Dios te dice mira tenés dos caminos tenés dos opciones esta te conduce a la vida y esta te conduce a la muerte. Muy sencillo. ¿Para qué hicieron esos dos caminos? Para amar a Dios para escuchar su voz y adherir a él adherir de Navec es pegarse a ya que él es tu vida en la prolongación de tus días para sentarse en la tierra que había prometido a tu patriarca sabrán y sabrán para conceder a ellos. Quiere decir que cuando vivimos de acuerdo a las leyes con las cuales Dios ha creado la naturaleza y el hombre tenemos la oportunidad de adherirnos a él de Navec pegarnos a él y esto es una extensión prolongación de tus días esto puede ser leído como que va a salir más años o puede ser leído como que el alma va a entrar en el nivel de estar viva mientras que antes el alma está en el nivel del cuerpo y entonces el que está vivo es solamente el cuerpo y no el alma bueno Aten y Chavín ustedes estarán prestos parados da la particularidad de que la palabra Aten se puede conjugar como Kemet en verdad vale 445 es decir la verdad la Torah el conocimiento de Dios están expuestos en el pacto que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros bueno esa es la teoría ahora vamos a bajar todo esto a lo práctico espero que no se ofendan con lo que voy a decir pero es muy bueno ni por bueno ni por malo pero es muy bueno conocer el origen que tenemos y no les estoy hablando si son judíos si no son judíos si hacen esto en absoluto sino de la estructura con las cuales intentamos vivir lo que Dios a lado vivimos en la sociedad occidental vivimos con los ejes totalmente cambiados muy simple ya va día de descanso pero el 99.9% de la sociedad sábado trabaja y hace plata se descansa el domingo el día de Dios hoy bueno no voy a trabajar cansado de qué voy a vivir hay que hacer un cambio después por supuesto Dios te retribuye todo lo que haces todo lo que das Dios te da bueno pero venimos con esa mentalidad venimos con otra mentalidad la salvación no me quiero salvar entonces se enseña que hay que buscar definidamente e indefinidamente la salvación porque se generó una interpretación de la escritura que tiene como origen la interpretación greco-romana alejada de los textos que le dieron origen al lugar del Mesías se reinterpretó todo el texto con una mirada completamente diferente entonces ¿cuál es el problema de todo esto? que como no se conoce el trasfondo del pueblo que originó la escritura se leen los versículos y la Biblia dice porque está escrito entonces mezclan una cosa por acá con una cosa por allá la dan vuelta hacen un tutti frutti y se cancientra lo mismo la salvación del alma la pregunta es ¿y de qué te vas a salvar? claro que son conceptos distintos el concepto de la religión occidental que mató el 70% de la escritura la dejó de lado el concepto de la salvación pasa a ser la batalla de la vida entonces vos vivís para salvarte mientras que la mirada del pueblo de Israel del pueblo judío es una mirada muy concreta muy concreta que tiene que ver con la vida de todos los días esos son dos mundos que colisionan que no se pueden unificar lamentablemente porque tenemos que vivir la Torah en principio no es una obligación es por amor a Dios y Dios nos promete que vamos a sentir su amor y nos promete el camino de la vida o sea la salvación y lo que te va a pasar después más sencillo que eso la vida o la muerte ¿qué es la vida? el alma que ha despertado y se une a la fuente divina ¿qué es la muerte? estar apagado no saber por dónde ir todo es conflictivo todo es un caos entonces necesitamos que alguien venga de afuera a solucionar todos los problemas eso va pasando de generación en generación de generación en generación vienen con una estructura y sacarse esa estructura de encima lleva tiempo no es hoy aquí y ahora ya está en absoluto porque es una modificación absoluta del paradigma con el cual quiero acercarme a Dios yo les podría hablar de los ángeles de los arcángeles del cosmos y todo muy muy lindo todo muy lindo muy lindo entonces acá se van volando con los arcángeles está muy bien es muy respetable pero mañana tenés que ir a trabajar mañana mañana tenés que sentirte bien sentirte con armonía entonces para vivir la Torah es importante que recuerden que no es hoy aquí ahora es un proceso es un cambio de paradigma ¿de dónde me paro en la vida misma? la semana anterior les hablé específicamente de los paradigmas que van pasando de generación en generación fíjense que interesante volviendo atrás en el tiempo que cuando se originaron las primeras comunidades que serían ahí y yo como decías se incorporaron muchas personas que venían de la idolatría entonces ¿qué hacemos con esa gente? ¿qué hago con ustedes? los mando y los circuncido porque la Torah dice y entonces entonces el camino de vivir como Dios pide pasa por si estoy circuncidado o no estoy circuncidado si los hago judíos si no los hago judíos esto es un gran debate en las primeras escuelas donde estaban los que querían imponer una posición y los que decían no, seamos más menos estrictos gire y llamar hecho capítulo 15 habla de esa reunión de personas ¿y qué se determinó? y esto es para ustedes para mí también para todos para no quedarnos no ser nadie es justo y perfecto en esta comunidad ¿qué se determinó? por lo cual yo juro que no se inquietan los mentires que se conviertan a Dios perdón convertirse no es un cambio de religión es acercarse a sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos de la formicación de agua o de sangre contaminación de los ídolos que dejen de ser idólatas que no sigan la formicación formicación como expresión sexual de orgías paganas y el adulterio y que no coman ahogado de sangre es decir carne impura tres cosas tres cosas básicas cumpliendo esas tres cosas se les permitía ingresar a las primeras comunidades porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad sin abogados en cada ciudad quien lo predique donde es leído cada sábado entonces ¿qué tengo que hacer para entrar en la comunidad? muy sencillo muy sencillo dejarme de la tía no comer carne que no corresponda no fornicar y no doble ese es el primer paso ese es el primer paso el proceso es que Moisés es leído y enseñado todos los sábados en la santoja o sea que es un proceso es lo que siempre les digo a ustedes no hay una respuesta inmediata sino un proceso entonces cuando preguntan ¿qué tengo que hacer de ahora en más? muy sencillo aprende a orar todos los sábados todos los sábados la orar nos enseña algo particular entonces después hay que ponerlo como práctica de vida y en la práctica de vida el alma va creciendo no les estoy hablando de religión les estoy hablando de la relación entre el alma y la divina bueno ahora les voy a dar tres o cuatro puntos para que puedan expresarse en sus vidas diarias cosas muy sencillas son tan sencillas que parece que nadie las enseña porque todos vienen con grandes estructuras te va a pasar esto va a pasar lo otro y entonces y así está muy bien ¿en tu alma cómo está? bueno primero la tefilá diaria la oración diaria y un diálogo personal con Dios esa es una estructura otra manera lo que se llama yajarí la tefilá de yajarí que se compra un sidur para tener que leer unas cien páginas es otra manera otra manera hablarle a Dios directamente porque Dios te escucha en todo momento no es ni una ni la otra ni una mejor que la otra tiene que ver con la expresión de cada uno de su alma sin imponerse sino expresarse ¿qué hacía Dios en la mañana? para que después lo vean ustedes Marcos capítulo 1 versículo 35 en español sencillo levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba miren ustedes esa es la tefilá el maestro practicaba el diálogo directo con Dios lo que no está escrito porque el judío es un judío y no lo explicó porque al judío no se le explica que es la tefilá ¿qué hizo? si leyó yajarí si hizo esto igual yajarí viene de yajar que significa en la mañana muy temprano para hacerlo simple pero no sabemos qué oración decía y qué oración no decía no conocemos no está escrito dice yzpalel yzpalel viene desde tefilá yzpalel ahora va bueno yo se los hago bien fácil yemá cáliz y oración personal todo 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 lo que se ha implementado después en el rabinismo como yajarí que es un montón de páginas que sirve y si no la oración personal directa a los Dios todos los días a la mañana si pueden temprano muchísimo mejor si pueden si no pueden no importa pero yo no tengo tiempo tengo que ir a trabajar me levanto cinco minutos cinco minutos ¿por qué? porque es empezar es empezar el día teniendo en cuenta que somos servidores de Dios no que Dios nos tiene que servir a nosotros que agradecemos a Dios que tenemos un día más de vida que tenemos la oportunidad de trabajar que tenemos la oportunidad de estar sanos que tenemos la oportunidad de comer la introspección es lo que nos permite conectarnos con la divinidad entonces ya empezas el día con energía la energía que Dios te da cuando te relacionas con Él todos los días a la mañana aunque sean cinco minutos y les recuerdo no solamente orar no es pedir Dios sabe todo lo que necesitamos orar es agradecer primero que todo es decir gracias porque desperté gracias porque te vi bien bueno sabes que necesito esto y esto bueno te dame lo que a vos te parezca ya está listo fácil como es mire que sencillo desfilar punto dos respetar el cuerpo no castigarlo para respetar el cuerpo lo básico lo más sencillo es el nivel de alimentación que tengamos comer verduras comer frutas y tomar agua comer cereales no tengo tiempo no tengo ganas no me gusta las verduras las verduras los cereales la fruta y el agua unifican el cuerpo te da salud salud física te da la energía y la vitalidad que tu cuerpo necesita la nafta del auto para que ah bueno para mí me gusta la cerveza porque yo tomo alcohol bueno pero el cuerpo necesita agua lo natural cuanto más naturales nos volvemos estamos volviendo a lo que Dios ha creado en estas generaciones se ha cambiado por lo express lo rápido no tengo tiempo como cualquier porquería entre comillas y ya está me llené si el estómago se llenó pero no le diste al cuerpo lo que el cuerpo necesita entonces el cuerpo tiene que trabajar mucho para purificarse de toda la basura que le metes adentro es rico pero que no te hace bien respecto a la carne hecho capítulo 15 hay dos opciones la más cara comprar carne coche la carne coche sale entre un 80 y un 90% más que la carne más cara ya está no tengo plata no llego bueno muy bien la pueden cocherizar ustedes ¿cómo se cocheriza? muy sencillo se la mete en agua tibia durante 30 minutos se la saca se le pone sal de ambos lados durante una hora se la saca se la lava tres veces después y se la mete en la carne cuando la van a cocinar al haber estado con sal una hora se cocina muy rápido la carne y no se le vuelve a poner sal pruebanla primero porque si no va a quedar recontar la ensalada ¿qué eliminan con eso? la sangre de la carne la sangre de la carne tiene todas las impurezas del animal que se la dan al cuerpo y el cuerpo tiene que trabajar para eliminarlo ¿qué tiene que ver esto? con vivirla en Torah hablarle a Dios y respetar el cuerpo que Dios nos dio es el fundamento de los mandamientos ¿para qué nos han dado los mandamientos? para que tengamos una vida sana lo que sucede es que la relación con Dios que es con la vida interior es tan simple tan simple que el hombre X hombre X hombres la han hecho muy compleja y entonces estás cargado de un montón de obligaciones y Dios nos pide eso ¿dónde está Dios? ahora les voy a leer un texto muy cortito que lo habrán leído 853.253 veces y se los han enseñado para que no se no se casen con los que no creen en lo que cree la religión occidental y todo eso y Rav Shaul es muy mal conocido como el apóstol Pablo no enseñó eso enseñó otra cosa respecto al apóstol Pablo primero Pablo no era su nombre era su nombre griego su nombre en hebreo era Shaul era judío y segundo apóstol es Shrahil es enviado pero bueno se le dio la categoría del apóstol entonces vos vas a los que creen occidentales y hay apóstoles a ver segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 no se unan el yugo desigual con los incrédulos porque ¿qué compañianismo tiene la justicia con la justicia? ¿qué comunión la luz con las tinieblas? no te cases con esa bruja porque es idéntica ¿y qué concordia tiene el Mesías con Belial? ¿quién es Belial? ¿tiene la tarjeta azul de Belial? ¿le dieron pasaporte tiene DDI? ¿quién es Belial? ¿o qué parte el creyente con el discredo? ¿quién es Belial? Belial era pobrecito el jefe de los demonios uno de los tantos jefes de demonios pero en el rabinismo ser hijo de Belial implicaba ser idólatra entonces los idólatras son hijos de este señor muy malo que es Belial ¿y qué acuerdo hay entre el templo de porque ustedes son el templo del Dios viviente quiere decir que todos cada alma es el templo de Dios por eso la Torah hoy dice que Dios nos ofrece si vivimos sus mandamientos la vida ¿qué es la vida? que Dios esté brillando en nosotros para afirmar esto el rabino el rabino Shaul mal conocido no aporta el Pablo cita tres textos acá donde queda claro que es un rabino y no es cristiano con mentalidad pagana acá está clarísimo y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo eso es Torah por lo cual salí del medio de ellos y aparten se dice el Señor y no toquen lo inmundo y yo los recibiré eso es de mí profetas Torah Nevil y Ketuví falta uno y seré para ustedes por padres y ustedes serán hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso entonces para afirmar que hay paganos y que no hay que seguir ni unirse con los paganos ¿en qué se afirma? Torah Nevil y Ketuví en los tres textos básicos y fundamentales de la Escritura eso es netamente raílico y entonces agrega así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios ¿qué significa en el temor de Dios? no es miedo sino respeto respeto por eso los judíos usamos la equipada respeto a Dios por eso nos ponemos el talit indicando los mandamientos este texto es netamente raílico pero claro él está enseñando a mucha gente que viene de cultura muy pagana es decir que una cultura totalmente distinta ni mejor ni peor una cultura completamente distinta por lo tanto es un proceso el proceso en el cual estaba Rav Shaul es el de llevar la promesa divina a todos aquellos que se acercaban a las primeras comunidades judías que creían que Yeshua era el Mesías y por influencia del gran alma que es Yeshua se produjeron muchos cambios en mucha gente es así como Dios trabaja en nuestros corazones eso duró un tiempo hasta que el liderazgo de la comunidad primitiva pasó a manos de los gentiles y entonces ahí vino la competencia quién es el pueblo elegido quiénes son los elegidos ellos mataron a Cristo entonces ahora nosotros somos los elegidos etcétera etcétera entonces ¿qué les digo? te filar a la mañana cuidar el cuerpo con la muy buena alimentación no tengo plata eso no es cierto porque es más barato comer frutas verduras y cereales que otro tipo de comidas es un cambio por supuesto no es así ¿te gustan las cervezas? ¿te gustan el vino? ¿te gustan las Coca-Cola? bellísimo tomá también agua si podés después cuando el cuerpo se acerca a lo creado el mismo cuerpo te lo pide el mismo cuerpo te pide el agua el mismo cuerpo te pide la fruta ¿por qué? porque es parte de la creación nos hemos alejado de la naturaleza de lo natural bueno Dios nos pone la sensibilidad de la vida y de la muerte ¿cómo sé que tengo la vida en mi interior? porque ya no hablo de religiones donde estoy hablando de cumplir 613 mandamientos lo vas a vivir porque la unificación con Dios te lleva directamente a vivir las leyes del Creador ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo hoy a día? bueno cada parasha semanal tiene su enseñanza es un proceso es todo un proceso ese proceso le va a traer cambios en sus vidas por supuesto que sí hay gente que se le va a enojar y hay gente que muy poquitos que se van a contentar ¿cómo sabemos que el alma la estoy desarrollando? porque llegas a un punto en que el equilibrio lo tenés adentro y no afuera llegas a un punto en que la respiración se te vuelve más relajada y en ese punto vas a comprender que es que el alma tenga vida por estas tres cosas equilibrio interno respiración relajada y la unión con la vida misma encontrás la felicidad de la existencia soy feliz porque existo existo porque tomo conciencia de que estoy vivo estoy vivo y al estar vivo ¿qué es lo que quiero? estar bien con aquel con quien amo es Dios y ahí comprendés que Dios te amó siempre pero que no siempre estuviste atento y podiste verlo y encontrarlo son niveles de aprendizaje por supuesto que hay una lista larga de mandamientos hay una lista y cada generación va agregando le va sacando le va dando vuelta está bien para mí es más sencillo tiene que ver con que el alma despierte para ayudar al alma despierta hay que conocer la Torah hay que vivirla y eso hace el Mesías cuando tenemos dudas vemos qué es lo que hace él qué es lo que haría tenemos que pensar y qué haría y yo en este momento y él haría esto bueno voy para ese lugar y así vamos a aprender hasta que tengas vida en el interior cuando tenés vida en el interior te volvés independiente te volvés libre y al volverte libre tenés más responsabilidades que antes cuando no sabés entre comillas entre comillas sos un tonto ya está no sabía ya está pero cuando sabés sos responsable por lo que ya sabés entonces Dios te va a poner en situaciones más complejas para que aprendas un poco más y un poco más y un poco más el problema es que cuando cuando miras para abajo ¿dónde estoy? si me caigo de acá te hace pomada pero es parte de la modulación hacerse responsables de sí a cambio de eso Dios nos está ofreciendo la vida interna la vida del alma y la vida del alma es eterna entonces en vez de buscar los procesos de la salvación les aclaro por si no dudas esto lo dije muchas veces pero ya que estamos la salvación en el pueblo judío significa la solución de un problema ¿sabría el trabajo? tengo un trabajo Dios me salvó ¿de qué me salvó? de grande la plata me saco plata sencillo la religión occidental lo ha volcado a otra interpretación los gentiles se salvaron claro eran idólatras y se acercaron a la Torah listo se salvaron hicieron un cambio en su vida etcétera 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 para tener vida interior para ser felices y la felicidad depende de cuán cerca vamos estando del creador y cuando te acercas al creador ya no hay preguntas ni respuestas ya está todo ahí y vas a recibir experiencias en tu vida que hay que solucionarlas teniendo en cuenta los mandamientos que nos ha dado las leyes que nos ha expresado y los ejemplos que Yeshua nos ha dado por último y para cerrar Yeshua nunca habló fuera de Israel nunca fuera del pueblo judío nunca y cada vez que se encontró con un gentil que se había convertido al judaísmo en esos términos siempre ponderaba los buenos actos que éste hacía ¿qué es eso? es un calvajó ¿ven lo que hace éste que ustedes no hacen? ¿qué significa esto? que todas las armas somos iguales y todos tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios no importa el origen no importa el pueblo no importa la creencia lo importante es vivir el pacto que Dios nos ofrece esa igualdad de conceptos porque nadie es mejor y nadie es peor hay personas que tienen el alma despierta y personas que tienen el alma chau 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 Gracias.